muy buenas a todos chicos aquí estamos gameplay estamos jugando un nuevo video estamos jugando al baby girl la verdad si vamos a crear la casa de mis sueños si diseñar la casa de mis sueños empecemos bueno mansión dream house de chelos el palacio de la piso de perlas y la cosa de la mujer a crear la casa de con la propia mansión de una persona analizada papá mira esta mina esta rapido mis barrios estan re buenas esta mina parece re pedófila mirá la cara de sonrisa que asco vamos a decorar esta habitación vamos a ponerle perfecto te vas a correr un poco vamos a fijarla bien esto para que es pero papá yo quiero chicarla un poquito no se puede chicar mas vamos a ponerla aca perfecto oh si vamos a poner un columpio en su casa asi a mi siempre me encantan los columpios una aca bien esto que si perfecto oh si quien no quiere una pileta en la casa bien vamos a cargar bien vamos a cargar oh 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 este es mucho alto mira esto es lo joder eh lo que es lo que es esto oh bueno esta hermosa dale glamour oh 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 que es lo que es que esta hermosa me encanta el diseño de tu casa de tus juegos no esto es de quince pero pelotudo tiene el baño de cualquier lugar de lo que le tiene que hacer guardalo para mejor algo de cuando quiera guardar ahora ay dios, escribe tu nombre al usuario man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9 no, no perfecto, contraseña por no 4, 5, 6, 7, 8, 9 que lo joder perfecto, he hecho como que no, como que no esta chica esta como que quiere una polla en la mano bueno, no se, no puedo, siento perdón, pero no puedo guardarla no puedo, no puedo, esto no me gusta editar habitación mostrar en casa vamos a decorar el coso, quien no quiere unas piletas en su casa no, pero vamos a ponerla ahí perfecto quien no siempre quise un baño en la pileta, no yo quise siempre esto en la pileta ahi esta bebe, ahi lo sostiene el pozo y esto lo sostiene al otro ay dios mio personaje, vamos a agregar a barbie ahí y a ken así papi del más duro seguro y si barbie se la toca a ken? atras y si barbie se la toca a ken le manda al otro mira esto ay ken relajate papi esta redura esta redura a ver esta mira a ver esta mira es que vayas con la cuba de este fuego tiene que tener problemas esta la porrón la porrón la verdad tiene que ir al labio esta bueno muchas barbie por quien? miren como pueden ver chicos esta es un acto porno si es un acto porno ven como barbie se la toca a ken si es un acto porno ven chicos vamos a mostrarles que es una barbie bueno vos te vas es una barbie esto como pueden ver chicos esto esto es algo muy chico bueno pero es algo demasiado chicos que puede provocarle chicares acá tenemos a este perro que va a aprovechar el bug y aquí tenemos a que significa para vos aprovechar el bug eh acá tenemos un caballo que le esta tocando si bueno eh que tenemos aquí? oh si oh que se hace la de la el que es messi es llenoel messi asi que oh yo que lo pongo gigante tengo un problema chicos tengo un problema me voy a mi planeta mi planeta me necesita pared de papel yo quiero poner esto asi no hay que poner esto asi si quiero poner esto asi pero basta basta ya ahí esta mostrar mi casa pero que hermoso parece que mi casa esta violando la cosa me falta el jardin chicos vamos a poner una pileta otra vez asi asi si si o no se mmm atrás mmm si que que también que pero este que no que es un rubio es un rubio raro yo te quiero atrás esta no se papi no hay calor no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer y chicos esta es mi casa eeeh esta muy hermosa al fondo vamos a ponerle pero pero tu te cuenta que tenes todo amontonado en la verga un abrazo y si quieren continuar viendo podemos podemos ver eeeh jugar a los juegos de barbie cuidado que tienen juegos chicos ustedes decían no que no van a tener juegos así esto pero mira tiene para diseñar tu look haz una arquitecta diseña tu negocio ay papá boludo yo voy a crear un cable es mejor que gta si boludo esta re bueno ah no pero esto hay que instalar que asco hay que instalar un juego de eso si que mierda que por onda y si me quedas un arquitecta o puedo ser arquitecta si quieres y si o esta es muy dificil acabo obligan a la gente a crear estas cosas es muy dificil esto era el que comas tengo o la talla ya ya si yo quiero ver un video musical de barbie ach hay no sabes un video musical ¡Qué onda! Este barrio... Mira el tío ¿Y quién cuando cojan? Todos juntos, chicos ¡No, no, no! ¡Que se taparon la concha! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Catice! ¡Dipame con su cama, eh! ¡Que no! ¡No! ¡No puedo dar ese juego! ¡Adiós, trono! Bueno, chicos, por esta creación muy épica, me despido. Un abrazo. No olviden que el canal subo todo esto y bueno... ¡Chao!